¡Hágase para allá! ¿Quién quiere poncho calzos? ¿Quién quiere poncho dólares? ¡Poncho dólares! ¡Poncho dólares! ¿Quién quiere poncho dólares? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver, todos a su lugar! ¡Todos a su lugar! ¡Todos a su lugar! ¡Órale! ¡Todos a su lugar! ¡Órale! ¡Órale, a su lugar! ¡Órale! ¡Órale, a su lugar! ¡Órale, a su lugar! ¡Órale, a su lugar! ¡Eh, a su lugar! ¡Eh, a su lugar! ¡Órale, a su lugar! ¡Vámonos! ¡Batalla de magia! ¡Sos como aves de rapiña! Aquí tengo... ¡Poncho dólares! ¡Poncho dólares! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a la magia! ¡Yo traigo poncho! ¡Yo traigo! ¡Batalla de magia! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué loco! ¡No, no! ¡Están comiendo ya! ¡Ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Ya! 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 ¿Qué te pasó, mago? ¡Ocus, pocus! Váyanse arriba, ya váyanse para arriba Váyanse para arriba, ya tienes muchos poncho dólares Ven por acá, ven por acá Son los niños del maíz Son los niños del maíz, Jesús Ya tienes muchos poncho dólares, ya Súbete, ándale ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!